Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Entreno. El día de hoy iniciaremos la semana con fuerza. Vamos a comenzar una rutina de brazos, tanto para principiantes y avanzados. Comencemos. Bueno, comenzaremos con las fracciones simples. Ojo acá. Ahora, brazos anchos de los hombros, espalas rectas, mirada al frente y flexionamos. Codos pegados al tronco, mirada al frente, pecho profundo y me elevo. A la hora de elevar, congestiono un poco el pecho, ¿no? Ahí estoy. De esto realizo aproximadamente de 8 a 10 repeticiones. Luego lo combino con un poco de resistencia a la fuerza. Acabamos. Trato de caerme ahí aproximadamente de 10 a medio minuto según mi capacidad. Entonces, haremos entre 3 a 4 series. De las primeras flexiones, haremos entre 6 a 10 repeticiones. Y el ejercicio de aguantar el peso, lo haremos entre 10 segundos a 30 segundos, según la resistencia de cada uno. Ahora, subiremos la intensidad haciendo planchas diamantes. Ejemplo. Formo un triángulo con las manos, la espalda recta, mirada al frente y flexiono. Ahí. De igual manera, a la hora de elevar, congestión del pecho, ¿no? Haremos entre 6 a 10 repeticiones. Siguiente trabajo. Haremos las planchas rusas. Es la posición inicial de la primer ejercicio y comenzamos. Flexionamos, pero a la hora de bajar, empujamos hacia atrás. Caemos en los antebrazos, volvemos y subimos. Bajamos, empujamos, bajamos y subimos. De igual manera que las planchas diamantes, haremos entre 6 a 10 repeticiones. Con un total de entre 3 a 4 series. Como ven, esta rutina sirve tanto para principiantes y avanzados. Traiendo muy buenos beneficios. Sin nada más que decir, nos vemos mañana.